Venga, 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 duri, 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 duri. Hola. Te digo algo. No quiero que haya resentimientos entre nosotros, Harvey. Cuando tú y Rachel fueron raptados, yo estaba sentado en la jaula de Gordon. ¿O no coloqué esas bombas? Tus hombres, tu plan. ¿En serio parezco alguien que planea? ¿Sabes lo que soy? Soy un perro siguiendo autos. No sabría qué hacer si los alcanzo. No, yo solo hago cosas. La mafia tiene planes, los policías tienen planes. Gordon tiene planes, ¿entiendes? Son conspiradores. Siempre tratan de controlar sus tristes mundos. Yo jamás conspiro. Intento mostrarle a los conspiradores lo patéticos que realmente son sus intentos de controlar. Así que, cuando yo digo que, a ver, cuando digo que lo tuyo y lo de tu novia no fue personal, sabrás que te digo la verdad. Los conspiradores te pusieron donde estás. Tú eras de esos, tenías planes. Y, ah, mira cómo te dejaron. Solo hice lo que sé hacer mejor. Te quité tu lindo plan y luego le di un giro al revés. Mira lo que le hice a esta ciudad con unos barriles de gasolina y un par de balas. ¿Eh? Te, te digo de que me di cuenta. De que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido. Y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Ya entendiste.